Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo ver las publicaciones a las que le diste me gusta en Instagram. Para ello, lo primero que vamos a hacer será entrar en la aplicación de Instagram y después vamos a presionar en nuestro icono de perfil que se encuentra en la parte de abajo. Ahora que estamos en nuestro perfil, vamos a presionar en las tres rayas que se encuentran en la parte de arriba para que se muestre este menú. Vamos a hacer clic o presionar en donde dice tu actividad y luego nos vamos a ir a la sección de interacciones. Aquí puedes ver que tenemos cuatro categorías. Tenemos la categoría de opiniones, respuestas a historias, me gusta y comentarios. En nuestro caso nosotros estamos buscando las publicaciones a las que le dimos me gusta. Entonces presiono en me gusta y aquí podemos encontrar varias fotos. Como lo ves, en mi caso son muy poquitas y algunos son videos. Sin embargo, si tú tienes una lista muy grande de me gusta, aquí puedes presionar en donde dice ordenar y filtrar y puedes filtrarlo por autor, por fecha de inicio o por fecha de finalización. Y al final podemos seleccionar esta opción. Seleccionamos las que queramos y podemos presionar este botón de abajo que dice ya no me gusta. Es una forma un poco más fácil en lugar de simplemente entrar en la imagen o en el video, quitar el me gusta de manera individual, pues aquí podemos seleccionar varias cosas. Pero en sí, es así de sencillo como puedes encontrar todas las publicaciones a las que le diste me gusta en Instagram. Esto fue todo en este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios.